hola familia vamos a hacer tres mesas de san valentín uno para la pareja con dos hijos uno familiar para más personas y uno para la pareja en particular hola bienvenidas un día más a mi canal mi nombre es Alice y hoy vamos a ir al grano voy a presentar tres maneras de arreglar una mesa por san valentín voy a hacer uno para compartir si tenéis con hijos uno para cuando haya familia y uno para la pareja porque el día de san valentín en general es fiesta del amor pero el amor no sólo de la pareja sino de la familia de los seres queridos de las amistades más cercanas y con la gente con la que compartís en la misma casa por eso voy a hacer tres mesas diferentes por si tenéis niños para compartir una mesa de cuatro para compartirlo con los niños otra mesa así familiar de seis personas para la hay gente que comparte la casa con los hermanos con los mejores amigos y son pareja de dos o de tres personas es una mesa así y otra muy especial también para lo que es la pareja en particular pues nada deseo que os guste ya veis estoy ya preparada estoy súper ready para recibir ya el valentín me puse esos aretes esos aretes así en forma de corazón me puse ese colgancito que tiene sus pendientes pero no lo quise poner estos anillos esos otros también el reloj una pulsega y llevo unas chancletas y no me puse así de guapa para recibiros y deseamos ya desde ya feliz san valentín estos son los suercos que llevo y tengo aquí como veis una todiera y nada vamos a comenzar deseo que os guste compartirlo por favor darle like suscribiros si no lo habéis hecho y os va a encantar de quedarlo ahí os quiero hoy ayer mañana y siempre y comenzamos hasta ahora hola hola que hay pues vamos a comenzar preparando ya la mesa la primera decoración para lo que son padres con hijos el mantel el cosacamino el cosacamino lo pongo rojo porque como vamos a ver al día del amor y de la amistad un cosamantel y le voy a añadir esto que ya lo visteis en mis vidas anteriores en la navidad yo digo yo siempre compro las cosas para luego de crearlas un montón de veces así que os animo que hagáis lo mismo cuatro personas en este caso pueden ser vuestros padres o con ustedes mismos los que trata el amor este amor de flores pero lo voy a poner encima de este tronquito para que le eleve un poco más la mesa pero podéis poner la flor de vuestra preferencia mesa para niños he añadido estos son caramelitos que vais a ver que lo único que hago es voltearlo veis lo volteáis y quedan los caramelos aquí abajo tengo dos voy a poner dos solo son ideas mis amores no tenéis por qué hacerlo como yo son ideas que oye como son niños pues yo creo que vienen bien y aquí vamos a ponerle venas ya que las mismas copas tienen su resguardo como candelabro yo digo que creo que lo de niños vamos a poner esas fajitas en colores para que a ellos les guste esta vez voy a asar este de sobre plato un plato uno de pan y ya llegare el detalle lo vais a hacer con lo que tengáis mis amores con lo que tengáis ya va cogiendo forma chicas y vamos a seguir vais a ver el toquecito que le voy a dar ahora estos platitos o bastos bueno son platos perdón como tiene esa forma de corazón y esta me va a darle ese toquecito lo que hice yo quien dijo que porque sea navidad solo se tienen que usar esas cosas también aquí mira pongo esto de una servieta en los cubiertos que sabéis eh que son los que yo tengo de siempre yo hay que echarle imaginación a todos estos dos un posavasos que voy a usar y dos de estos vasos que son los que uso aquí diariamente hay que ser hoy para demostrar a los seres queridos que los amamos hay que ser todos los días pues nada mis amores ya con esto ya terminé esa primera decoración de día de san valentín para lo que pueden ser vuestros padres tu pareja y tu puede ser que tenéis dos hijos también con vosotros o la mejor es amistad o que hay que dar lo importante es que veáis lo que hay decir que os guste este es el primero vale decir que os guste bueno hermosa familia este es el resultado del primer de primera mesa de primera mesa el primero creo disculparme puse los cubiertos al revés la cuchara siempre está para fuera y luego el tenedor y el cuchillo siempre queda a la izquierda perdonadme son las prisas y no paraba de sonar el móvil o sea disculparme de todo corazón lo siento pues he hecho así lo siguiente con los cubiertos que yo tengo también lo podéis hacer el detallito es el tema de los caramelos para con los niños aquí es puede ser nuestros padres y nuestra pareja y nosotros o a lo mejor tenéis dos hijos pues mira con ustedes mismos o con los abuelos y los nietos es una manera íntima de estar en familia compartiendo este día tan especial que no es sólo por porque sea el día del amor es el día del cariño de la admiración del amor del deseo de todo lo bueno todos los sentimientos del corazón que tenemos hacia cada uno de nuestros seres queridos y aquí es mi manera de deciros que con lo poco que tengáis en casa lo podéis hacer intentarlo que merece la pena estas fechas tan importantes y las pajitas nada para que los niños puedan tomar tomarse algo con las pajitas y oye y sentirse también ese día para que como todos los días de la mesa de nuestras vidas de nuestros corazones y que son importantes también chicas así que muchos ánimos deseo que os guste esta primera parte y nada lo he hecho con todo el cariño del mundo para todas vosotras pues nada un feliz San Valentín llena de amor mucho amor y más amor os quiero un montón seguimos recreando os dejo ahí un poco el vídeo para que lo veáis gracias por por estar ahí siempre conmigo os lo agradezco a todo corazón en este mismo caso es la misma mesa lo único que he querido jugar un poquito es con el servilletero si os dais cuenta es diferente el anterior era blanco y este es más coloreado más vistoso más alegre y sigo siendo los mismos cubiertos los mismos la misma copa el juego de los caramelos para los niños las velas si os dais cuenta no las prendí porque claro como son niños por lo menos las velas grandes pues no las prendí es un detalle pueden ser rojas rosas el color favorito vuestro yo puse estas porque son las que tengo os vuelvo a pedir disculpas por los cubiertos que andaba yo con entre la bocina del vecino el teléfono que no paraba de timbrar y al final y las prisas pues me salió así lo siento mucho por esta parte y también si os dais cuenta donde está el detalle el detallito de donde está la flor la cambié esta vez también el ramito de flores si os dais cuenta esta vez lo tengo ahí pero en color rosita y por encima donde está el tronquito añadí unas rosas unas rosas todas son artificiales son artificiales pero no es lo importante miradlo ahí que bonito quedan lo importante es la intención pero sobre todo con quienes vamos a compartir este día tan tan especial y por otra parte ya veis que hay un posamante blanco está el plato dorado después está el plato el plato principal el otro para los entremeses o la ensalada y el de cristal de corazón para el marisco la sopa o lo que sea ah y la servieta de colores para que dé brillo hola en esta mesa en esta presentación os voy a preparar en un cubierto lo que va a ser la presentación de la mesa que voy a poner en general quiero que vaya yendo como lo hago una pequeña toma para que veáis lo que voy a preparar para esta mesa familiar lo comenzamos ese es un plato normal y coliente primero encendí dos velitas ya que estamos encendiendo la llama del amor de la pasión del cariño y de todo pues yo pongo todo aquí justito para que lo veáis para no alargar tenemos esto luego voy a poner un plato de que tengáis eso va a servir de sobre meta de sobre plato luego aquí le añado un platito de los que yo tengo aquí en casa este en forma de corazón ya que estamos celebrando lo del amor pues sencillito con lo que tengo ya aquí en la casa los cubiertos y una servilleta es de tela que solo le añadí ese toquecito podría ser el corazón no salía a comprar nada con lo que tenía ya en la casa estoy recreando eso y un vaso un vaso de agua y uno de vino un vaso de agua o uno de champán como lo que sea o de agua o de zumo lo que sea vale es para recrear yo tengo 6 comensales tengo 6 mi mesa son de 6 si se extiende hasta 8 deseo que os guste y nada hasta ahora un beso bueno familia aquí tenéis el resultado ya con las velitas puestas ya encendimos la llama de la pasión del amor y como os digo no simplemente es amor hacia la pareja también a nuestros padres a nuestros hermanos hermanas a nuestros hijos a los familiares más cercanos a las buenas amistades estas fechas son justamente para recrear todo eso y como yo insisto el amor hay que demostrarlo todos los segundos de nuestra vida todas las oportunidades que Dios nos da hay que demostrar el amor hacia la gente que queremos a la gente que comparte con nosotros diariamente da igual que estén lejos o estén cerca no solo por un San Valentín tenemos que expresarnos pues este es el resultado de lo que he hecho pero este plan es más en familia esto quiere decir que imagínate que uno que cumple el día de San Valentín y tenga familiares en la casa pues lo puede recrear de esta manera que os parece jejeje yo creo que está divino mis amores un beso y ahora continuamos hola hola familia si sigo aquí recreando esta voy a poner la definitiva que es la de la pareja el tema del amor una recreación de una mesa os pasa a vosotras chicas a mi me pasa una cosa que cuando hago un video o tengo una idea después de esta idea me sale otra y otra y otra y otra y a lo mejor que voy a hacer dos cosas al final acabo haciendo diez yo lo llamo dos no es que se le va a hacer os pasa como a mi comentármelo por favor ahí porque ahora mismo estaba recreando lo de a la pareja en ese caso lo que voy a preparar también para la mía si señora si señora si señora si que prepararse pues si me ha venido dos ideas ¿sais cuáles las dos os ha quedado os ha gustado más? que nada pues lo voy a poner hoy primeramente voy a ya puse la mesa estos son flores silvestres mezcladas entre flores naturales y flores artificiales para darle para darle más volumen ya que la mesa eso lo he puesto para dos personas y como es bastante grande mi mesa pues para que no quedara muy pequeña o muy escasa la decoración pues hice como un centro de mesa de flores que yo lo he mezclado con lo que tengo entre lo que tengo que he cogido en el jardín y lo que tenía yo en casa para darle ese ese toquecito romántico y las velas que no falten repito voy a poner dos maneras y lo vais a ver que me decís cual de ellas os gusta más vale lo hablamos ahora bueno familia como os acabo de decir mira esta es la primera recreación que he hecho con lo que tengo mis amores aquí está el centro de mesa que yo misma he recreado necesitaba recrearlo para que lo vierais y le puse ese toquecito rosa aquí en el plato porque como tengo aquí al lado de las flores que vais a ver tiene algo de rosita pues se goza también le da un toque romántico y esto que veis aquí verde son naturales estas flores son naturales las demás son artificiales igual que la rosa pero estas son naturales y estas también son naturales mis amores pero he querido jugar un poco con todo mezclarlo para que dé este resultado y aquí como veis son cuatro elementos bueno en este caso cinco puse un posamantel que es este de ahí que ya lo viste yo con lo que tenía yo en las navidades luego puse este este puse plato luego puse el plato que es el principal luego esta de la ensalada y esta como tiene que ser como de la sopa vaya los cubiertos de siempre y aquí un día romántico he querido añadir el vaso de de agua el vaso de vino y el vaso de champán mas o menos así me ha quedado que os parece deseo que os guste y ahora os voy a volver a poner os voy a volver a poner el otro como me ha quedado yo he puesto dos asientos para que sepáis que son de para dos personas este es el resultado de todo como me ha quedado hasta ahora bye esta segunda parte o segunda opción de una mesa romántica para dos lo que he creado un poquito si os dais cuenta con el mismo centro de flores de mesa que he preparado pues lo que he puesto en esta ocasión ha sido seguir jugando un poco con lo con lo que es la cubertería sigo teniendo en este caso todo neutral ya que todos son transparentes y todos hacen un conjunto sólido y neutral sigo usando el posaplatos en color plata el plato principal que sigue siendo de cristal luego el ensalada o tentempié que es también en color así doradito y el tema del corazón que es la que es el plato de sopa o de marisco vuelvo a repetir plato de sopa de marisco este segundo es para el tentempié o en la ensalada está este transparente que es para el plato principal puede ser carne o pescado depende de lo que hayáis preparado y esto le sirve tanto el posamantel como un mantelito para que todo quede así coqueto y este es el resultado puse ya las velitas en plan romántico para que empiece la pasión jejeje que os parece mis amores yo creo que con poco nos lucimos verdad pues deseo que también lo paséis bien al lado de vuestros seres queridos y para los que todavía no encontraron amor que no se desesperen dijo un buen sabio que lo bueno se hace esperar tengan paciencia mis amores tengan paciencia que ya llegará y para las que ya tenemos o los que ya tienen pues a disfrutar ese día maravilloso llena de amor de pasión y dejé un poquito las luces apagadas para ese toque romántico pero aquí ahora dejo la luz encendida para que lo podáis apreciar más lo único que intento mis amores desde luego es daros ideas humildemente ideas y que recreéis con lo que tengáis vale como yo lo he hecho deseo que haya paz amor felicidad y muchas bendiciones y abundancia en vuestra vida feliz San Valentín a todos os amo con locura un beso muy grande muah y gracias por estar siempre conmigo hasta luego ahí os dejé un poquito de pose para el día de hoy para que disfrutéis lleno de amor y con mucho cariño y nos vemos pronto conmigo conmigo